Para que no tengas el estado Están todos bonitos por ahí Estamos viendo este poquito Y estén los partidos de gusto de todos ustedes ¿Sale? ¿Millor? Dios es que le vio este millor Y queremos que lo vayan Nosotros estamos casi en el coyote Saluditos, tómene, tómene Tómene, tómene, tómene ¿Sale? Porque viene la cumbia Esta cumbia nos lo pidieron hace ratito Vamos a ver que nos sale Ya no vamos a salir por ahí De la liga trasillo porque Queremos que sigan bailando Y que todo el mundo haga el mismo Que estamos cortando en su cierra de feria ¿Ok? Así que vamos a poner esta cumbia Para que lo vayan Para que las reinas y princesas Espero que sean de las reinas largos Así que hay que bailar a la gente de Limón Para que lo vayan Para que lo vayan a la gente de los cartillos En mente de los cumbianos Con el cumbio bonito muchacho ¡Tipia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! porque ya está madurita y ya está la manzana porque ya está madurita quisiera saber qué cosa estás como quieres te doy a tu cinturita que está tan joven ¡Oye! ¿Y dónde están todas las manzanitas que nos están queriendo de buena? ¡Oye!